Jóvenes, vamos a chingarnos esta melodía que vamos a dedicar muy esencial para mi compadre Gilberto, la banda del YouTube, la banda que nos suelta en las rolas. Le vamos a ocurrir un saludo para la banda, allí en las redes sociales. Esta rola es dedicar muy esencial para mi compadre Gilberto. ¡Se va la rola, escucha! ¡Oye, vamos a ganar pareja, bailamos la cumbia de Los Volcanes! ¡Dale, bolitos! ¡Y a Gilberto, allá en el YouTube, la tenemos que grabar! Imagínate que tú vienes a una feria y te quedes parado. ¡Qué oso! ¡No, macho! ¡Vamos a bailar! ¡Bum! 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 ¡Oye, lo! ¡Pulsalo para Reddy! ¡Todo en la balota! ¡Y de pala! ¡Para el mundo se ha hecho perdón! ¡Para aquí! ¡Aquí a Gilberto! ¡Aquí a Gilberto! ¡Aquí a Gilberto! ¡Bum! ¡Esa marcha producción es el miedo! ¡Ya se ve, traigo! 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 Voy a echar la patrota del sonido Mr. Lomo Es como mi cariño Es como mi cariño Hoy te vengo a presentar Mi familia organización Todo el mal y bueno los buenos Toda la perra vida Mi compadre Jesús Ese es mi Quilgera Labrán El famoso niño Siboné Cumbias Toda la perra vida Ya nos sintoniza la organización TPS Toda la barra de la ciudad Los hemóforos Hoy un saludo de sesión para doña Catalina Barrera Cruz Me pasó primo Hoy la ley de la vida es no nacer Crecer y morir No te asustes mientras vivamos, porque el siguiente vamos a seguir todo. ¿El cuervo o el hermano? ¿O con quién? Es como el Jaribe. ¡Oyelo! Ya nos sintoniza el famoso Cheva. Es un tamborcito. ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Tambores, tambores, tambores! ¡Refrigeradores! ¡Ano! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Noel Nomenico! ¡Sana! ¡La cumbia de los volgenes! ¡Para Gilberto! ¡Allá en el YouTube! ¡De las exclusivas de Gilberto! ¡Todo el barrio creativo! ¡Sochizanza! ¡Colonizaciones, líder! ¡Es como el Jaribe! ¡Pri de Puebla! ¡Para el mundo! ¡Muchas personas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, nada! Busco Móvil, cariño Para el medio Chaco León Y su abuelita Busco Móvil Hoy se lo manda social Bólsalo para Yamilero Desde San Antonio Oye pa' todos la banda de Xochitanza Pa'l famoso débil del sabor Siempre con piel Busco Móvil, cariño 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 ¡Gracias!